La tristeza, la vida es así Nunca he hecho para caer No se nos rompí Para definir este pecado Y todos los soñados Hoy viene la realidad Puede ser ese beijano, no puede ser tanto tiempo Que hayas rompido la bruda con ese pecado ¿Sí? ¡Ah, no! ¡No puede ser! ¡Revolución Jesús! ¡Sí, buenísimo Jesús! ¡Bienvenido, amigos! ¿Qué le hemos quedado? ¡Ya jueves, ya! ¡Bienvenido, que son! 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 Acabamos de hacer un tema a un amigo Que paseo por la vengana Porque a veces le voy a perder la vengana Viene apagada, viene apagada. Viene apagada, viene apagada. Viene apagada. Viene apagada, viene apagada. Viene apagada. Bueno, vamos, vamos. No nos cortes de mamos, vamos. Las garras de un terrible ser Esplundaba en un ángel del cielo De ese tiro picaer Hacia el partido de los misterios Suburrido y desesperado Sentía el ardor de una vida abierta Estaba el ángel alintinado Y en sus ojos habló la tristeza No me quedas así ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! Stop com y la soledad Non perdure No perdure Enorm인 No perdure No perdure No perdure